que la señora Corina Machado, el señor Edmundo Gorsales, el verdadero legítimo presidente electo de Venezuela, no han sido encauzados. En estos momentos vamos a escuchar un poco de la ponencia que tuvo el canciller Javier González Ola Echea durante la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, donde se viene abordando la situación de las elecciones de Venezuela. Escuchemos. En primer lugar, deseo manifestar mi plena e irrestricta e incondicional, así como la de mi país, solidaridad con los señores Edmundo González, María Corina Machado, y los millones, millones abrumadoramente mayoritarios en Venezuela y fuera de Venezuela que ruegan, que aspiran por vivir en libertad y no bajo lo propio de un régimen que tiene... ¡Exitosa! 25 años, reitero señores, 25 años en el poder y casi 15 años o 13 años En segundo lugar, estamos y nos escuchan y somos responsables todos de lo que decimos, de lo que omitimos, de lo que callamos, de lo que callamos frente a nuestros conciudadanos y frente al público en general. Y por eso quiero explicar con detalle qué significa haber suprimido por falta de un voto el artículo 2b y que a la letra dice... ¡Exitosa! Instar al Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela a que... A. Publique inmediatamente los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mes electoral, para lo cual es un paso esencial. B. Como lo han solicitado los actores políticos venezolanos relevantes, que se lleve a cabo una verificación integral en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad, legitimidad y de los resultados. A. Publique inmediatamente los resultados. Han habido 17 votos a favor, no hemos alcanzado siquiera mayoría, 11 abstenciones y, si el cálculo no falla, 5 ausentes. ¿Qué significa abstenerse? En el fondo es no tener la suficiente voluntad de expresar que están a favor de la verificación de los votos que asignan, en teoría, la victoria al señor Maduro. Pero aún es peor, por quienes no se han apersonado, siquiera por la vía electrónica o por internet, 5 miembros de este organismo internacional. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué la OEA, por qué los sistemas democráticos en el mundo, especialmente en América Latina, por qué Latino Barómetro nos dice año a año que nuestros ciudadanos y especialmente nuestros jóvenes no nos creen? No nos creen a los políticos, no creen en la democracia, no creen en el sistema representativo, porque ven esto, justamente, ven 11 abstenciones, países que han suscrito la carta fundamental, el pacto de Bogotá, en cuyo primer artículo se dice, todos aquí comprometidos a subrayar, palabra más, palabra menos, sostener la democracia como valor fundamental de nuestros regímenes. Es más, años después, todos aquí presentes, ausentes, y los que se han abstenido, votaron a favor de la Carta Democrática, instrumento justamente preparado, pensado, para abortar los regímenes que se quieren perpetuar en el poder y, en este caso, abusar de la brutalidad de la fuerza, presiguiendo, encarcelando, matando, amenazando, expulsando y demás. Ahora bien, yo me pregunto si acaso nosotros no leemos los presentes, los ausentes y quienes han abstenido los periódicos desde hace 4, 5 o 7 años, no sabemos de la existencia del señor Leopoldo López, hace 2 o 3 años, perseguido y teniendo que vivir en el exterior para no sufrir carcelería. ¿Acaso no sabemos que la señora Corina Machado, el señor Edmundo Gorsales, es el verdadero, legítimo presidente electo de Venezuela, no han sido encauzados, encauzados por el fiscal del régimen, para procesarlos y encarcelarlos, intimidarlos, incluso rechazando la generosa, oportuna, democrática y conforme al derecho de asilo del ofrecimiento de Costa Rica por la voz del muy distinguido canciller de dicho país, haciendo gala a la historia democrática de Costa Rica? No es pues un viejo, una nueva historia. Este proceso electoral nació fraudulento, señores, desde el primer día. Se vetó a la candidatura de María Corina Machado, o lo hemos olvidado. Tuvo que esperar la agrupación que integra tres minutos antes de la propia ley electoral para escribir al señor Edmundo González y no darle tiempo a la dictadura para vetarlo igual que a ella. Por el Tribunal Supremo de Justicia. Acusada sin pruebas, pese a lo cual, hasta ahora la señora Machado no pesa sentencia judicial y menos aún una investigación preliminar con pruebas. La reducción de la presencia de observaciones internacionales. Se anuló la invitación a observadores que el propio régimen había invitado y sólo se permitió la presencia del incuestionable centro cárter de los Estados Unidos y que en concreto dice y me permito para que no se crea invento subrayar leyendo no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna subrayo en ninguna de las etapas revelantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral mostraron parcialidad parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición. La campaña electoral se desarrolló con un notable desequilibrio a favor del gobierno en todos los cambios. ¡Exitosa! La ciudadanía venezolana se movilizó pacíficamente el 28 para expresar sus preferencias. sin embargo el centro cárter ha sido categórico en calificar este proceso indigno. Voy a leer dos párrafos más. Este informe contiene un relato de ilegalidades vicios y malas prácticas que se presentaron durante este proceso electoral en particular pero que son reiterados en procesos eleccionarios recientes en Venezuela. La evidencia denota un intento del régimen por desconocer. Repito intento del régimen por desconocer. La voluntad mayoritaria expresada en las urnas por millones de venezolanos y venezolanas. El régimen de Maduro cita textual página web. Nuevamente ha traicionado la palabra es traicionado al pueblo venezolano. En conclusión dado que no hay sustento público documental que respalde los datos anunciados por el Consejo Nacional Electoral y en cambio existe información de diversas fuentes que los contradicen. Es el criterio técnico del Departamento de la Cooperación y Observación Electoral de que los resultados oficiales no merecen confianza ni deberían recibir reconocimiento democrático. ¿De quién es este informe señor presidente? presidente porque usted le dedicó dos horas y media a 15 delegados en la otra sala para persuadirnos de quitar el segundo B y no lo aceptamos. ¿De quién es este informe? Del señor secretario general del que está sentado a su derecha del señor Almagro informe público y entonces ¿qué decimos los presentes? Los que se han abstenido los que no están los que votaron en contra ¿van a descalificar la misión técnica de la propia organización que nos convoca o que hemos convocado varios países? Me pregunto si esto es aceptable el mundo entero y nuestros ciudadanos quiero que lo sepan todos reclaman y aspiraban una democracia libre. ¿Qué nos dice el principio de primacidad en la realidad señor presidente? Primero que la agrupación que postuló Edmundo González a la presidencia de la república tiene a las 12 de la mañana del día de hoy el 90% del escrutinio de las actas válidas oficiales que dan 39 puntos de diferencia a favor del señor González ¿qué nos dice el principio de la incapacidad material? Principio de la primacidad de la realidad filosofía política principio de la incapacidad material filosofía política ¿qué nos dice? Que el señor Maduro no ha podido ni podrá demostrar su victoria porque el lunes de la madrugada del día 29 al haber sostenido que la autoridad electoral que al 80% del conteo de las actas lo declaraba ganador aún no ha mostrado entonces no había mostrado ni una sola acta las prometió para el día subsiguiente para el día siguiente sin embargo a las 11 de la mañana sin acta alguna el señor Maduro fue proclamado por la junta electoral a la que le responde ¿qué tal?